Lo importante hoy es nuestro reconocimiento a tanto valor y entrega. Tenemos a diario la posibilidad de convivir con nuestros héroes. A San Martín, a Belgrano, a nuestro Brigadier López, los conocemos a través de los relatos, a través de los retratos. Nunca pudimos conocer sus verdaderos rostros ni sus voces. A nuestros héroes los tenemos aquí, cerca, presentes, de cuerpo y de alma. Por eso la importancia de concentrarnos hoy allí y poner la atención en cada uno. No dejemos nunca de invitarlos a las escuelas. No dejemos nunca de escucharlos con lo que tienen que decir. No dejemos nunca de honrarlos. Pensar en lo que sintió cada uno. Puedo imaginar una parte. Me tocó ser soldado movilizado en el Teatro de Operaciones Sur en 1978 en el conflicto de Vila. Incertidumbre, temor, miedo, recuerdos, son pensamientos que permanentemente llegan a la cabeza. Por eso mi reconocimiento profundo a cada uno de ustedes que además les tocó entrar en combate. Cada guerra tiene en la historia su trasfondo, tiene sus salidas. Algunas han definido territorios. Otras nos han hecho libres y esta, la que protagonizaron ustedes, nos ha permitido el retorno a la democracia. Y ese es otro de los enormes reconocimientos que el pueblo argentino tiene que dar a diario. No olvidar, por eso, tener presentes que están vivos aquí y en nuestros corazones. Que es el mayor y mejor homenaje que el pueblo argentino debe tener. Recuerdo permanente a tanta entrega y a tanto valor. Compromiso en las gestiones, en los diálogos, firmeza en cada planteo y persistencia en hacer conocer al mundo que las Malvinas fueron y serán argentinas. Gracias. Gracias.